Seguimos esperando y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera. A la parte de adentro lucha en la delantera Bella Borinquen y asociada en el poste de los mil metros, asociada medio cuerpo al frente. Bella Borinquen al segundo lugar, a cuerpo y medio reportera afuera. Se coloca en el tercer lugar, despegando cuerpo y medio sobre Doña Lola Última, a unos cuatro cuerpos que da emblemática. Se acercan al poste de los 600 y Bella Borinquen ataca afuera, se empareja con asociada y a solo medio cuerpo. Ataca desde el tercero reportera, un cuerpo más atrás. Y metiéndose también en la pelea Doña Lola, reportera, entrando en la recta final. A la delantera por tres cuartos de cuerpos asociada. Trata de reaccionar adentro en el segundo lugar al pescueso. En el tercero Bella Borinquen y Doña Lola, pero reportera. Se despide en la delantera. Aquí en los 50 finales no hay duda del triunfo. Ampliamente gana reportera de seis a siete cuerpos. Para el segundo Bella Borinquen asociada al tercero. Luego Doña Lola con emblemática en el último lugar.